No desdeñes consejo, aunque sea sabio y viejo. Familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy en la casa me encuentro con un invitadazo de lujo a mi lado, Orlando Santana. ¿Cómo estás, Orlando? ¿Qué onda? Muy bien, ya muy feliz de volver aquí. Como debe de ser, caramba, esta es tu casa. ¡Yeah! Familia del Dicho, el día de hoy tenemos un capítulo muy fuerte en el cual interpretas a Vladimir. A Vladimir. Cuéntanos un poco más de Vladimir. Oye, pues ya estoy acostumbrado a estos villanos, pero básicamente este villano pues trae acá un rollo medio raro en la cabeza. Se siente con el poder de humillar, el poder de mover como quiere a las mujeres porque pues se siente poderoso, ¿no? Porque, bueno, es un dealer, entonces pues básicamente eso le da también poder. Se le subió. Se le subió básicamente, entonces pues ahí hace sus cosas malas. ¿Te acuerdas de conocer a esas personas que son como muy tóxicas, que al mismo tiempo intentan traer a su pareja siempre cortitas? Sí. O sea, yo no lo soy. ¡Ah! Es que la verdad te equivoques. ¿Yo no lo soy? ¡Qué calle! ¡Qué calle! No, 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 no. No, yo no lo soy, pero básicamente sí he visto casos así y realmente sí te sorprenden, ¿no? Ok. Sí estamos en un país donde la educación sigue siendo machista, la estamos erradicando, creo que la nueva generación también. O sea, sí ves un cambio. Sí, sí vemos un cambio, porque pues yo soy de rancho. Entonces sí, en mi rancho también se ha visto un cambio, pero básicamente pues sigue esto. Entonces dices, ¿cómo en el siglo XXI siguen ese tipo de situaciones? De edad media, básicamente. Claro, cuando el feminismo también está haciendo movimiento, ¿sabes? Entonces pues sí, es feo, pero pues... ¿Qué le aconsejas a aquellas personas que están en una relación tóxica y no salen tal vez porque ya se enamoraron de su propio agresor, ¿no? Es que está cañón, ¿eh? Porque he visto muchas situaciones en donde las personas juegan con tu psicología, ¿sabes? Entonces todo esto que te trabajan mentalmente hace que tengas la necesidad de estar con esa persona, ¿sabes? Entonces al final pues yo creo que hay que ser conscientes de dónde estás, de lo que te está pasando, sucediendo y alzar la voz porque nadie merece vivir ese tipo de trato, ¿sabes? Todos merecemos un trato digno y pues salir adelante. Una pareja es para amarse, familia del dicho, ¿no? Para torturarse en una relación y es por eso que los invito a que no se pierdan este gran capítulo porque sin duda van a reflexionar muchísimas cosas, van a dejar a sus parejas tóxicas si me estás escuchando tóxica, tóxico, váyanse de la vida de su pareja, ¿no? Y recuerden, no me odien, es un personaje, así que... Es buena persona, es buena persona, nada más que pues el personaje ahí es brillanazo. O sea, es golpeador de vez en cuando, familia, pero bueno... De vez en cuando yo... Muchísimos, Orlando, muchísimas gracias por estar con nosotros, sabes que te adoramos en esta producción. Muchísimas gracias por la invitación otra vez y pues aquí andamos. Vámonos con todo, familia, los queremos y gracias por estar con nosotros aquí en El Café Más Famoso de México.